¡Hola Crafters! Este es un video para hablarles sobre el concurso del estuche con cierres, este que está aquí. Se hizo hace como dos semanas, de hecho grabé el anuncio del ganador en mi cámara normal y ya tenía el video listo para editarlo, pero por una cosa u otra de pronto surgieron muchas cosas y fue imposible editar el video en ese momento. Y con ese video iba a anunciar que una de las denoradas era Tamara Pérez, le avisé que se había ganado el estuche, pero no me respondió, esperé unos días más y no me respondió, entonces volví a seleccionar a otra ganadora y fue Gabriela Hernández, que su lisa aventura es ir a París y conocerme, súper linda. Ya la contacté, ya me respondió, ya nada más falta enviar el premio, no quería enviarlo, sino antes decirle a todos ustedes que eso fue lo que pasó con este sorteo, fue como se cruzaron muchas cosas y no pude avisarles a tiempo, pero para el próximo les prometo que voy a estar un poquito más atenta a las fechas para poder editar los videos. Si quieren que haya otro sorteo de manualidades originales de Crafting Geek, díganme, déjenlo en los comentarios. También recuerden suscribirse al nuevo canal, yo soy Liz, próximamente les voy a subir lo que pasó en Orlando en la grabación de Yo Soy el Artista, les platico más en ese video, entonces estén atentos. Y eso es todo para este video, muchas gracias por su apoyo, perdón por la tardanza en este video y les mando un beso. ¡Gracias!